el que esta? que pesado eres tienes que sacar los huevos para el desayuno te vas a sacar los huevos a ti estamos en la chacra de Gawr uno de los mejores cafés del mundo que es de nada ya fueron el huevo ahí en la caja acá el huevo generalmente se cosecha a partir del medio día porque ahora muchos están incubando cada café tiene un perfil tiene ciertas cualidades y si yo lo testo un poquito más oscuro este café tiene tonos bastante a nueces tiene panela tiene caramelo y tiene chocolate se ve y huele rico pero esta tibio el huevo soy feliz mucho más sutil que el café que estamos acostumbrados con lo vamos a ver lo derrotó a la yema si lo derrotó a la yema si lo derrotó a la yema a los patos antes teníamos que darle concentrado maíz pero como el objetivo es ser finca autosostenible realmente y realmente empezamos a darle plantas marinas y es una familia de la lechuga es de origen brasilero y y y y y el sabor de las de las zanahorias digamos también muy similares no chiquitas así medias deformes entre comidas pero el sabor es increíble completamente distinto y 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 temperaturas bajas que te da el ambiente segundo como es sin cilindro de inox es buscar anaeróbico y tercero el sonido de la cascada que es un sonido armónico entonces todas esas cosas le va a dar cualidades directas a la fermentación esta es la parte del proceso de lavado que es lo que ven ahí flotando son los granos vanos y 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